Muy bien, estaba debatiendo entre qué metodología utilizar, vamos a leer porciones del capítulo 12, hoy estudiamos el capítulo 12 de Marcos y vamos a ir leyendo las porciones que luego vamos a ir comentando con detalle porque la lectura nos puede ayudar a tener una comprensión de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Aun cuando muchas veces en una primera lectura y además pues pasando a vuelo de pájaro, muchas veces hay muchos detalles que se nos van a escapar. Dice Marcos 12, comenzamos en el verso 1, vamos a leer hasta el verso 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por palabras, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, más ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a muchos otros golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Más aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella palabra. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Fijaos, comienza el texto diciendo que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Había dejado las palabras, pero la retoma aquí. Había dejado de hablar por palabras a sus discípulos en concreto. A ellos les era dado conocer los misterios del reino. Pero ahora notáis que hasta el capítulo 8 Jesús tiene un ministerio público que Marcos va describiendo. En el capítulo 8 hay un punto de inflexión y a partir de ahí Marcos describe como el ministerio de Jesús se hace más íntimo y se va a dedicar a cuidar a los suyos. Y por tanto deja de hablar en parábolas, pero ahora nuevamente estamos ya en los últimos días del ministerio de Jesús, en la última semana, y Jesús vuelve a retomar la palabra, especialmente para este público tan duro de servir, tan endurecido de corazón. Lo hemos comentado, pero vale la pena repetirlo para aquellos que no lo sepan. Cuando interpretamos una parábola, tenemos que distinguir lo que es una parábola de una alegoría. La parábola generalmente es un relato ficticio que es reflejo de la vida cotidiana. Toma elementos de la vida que no son comunes, que conocemos, ¿verdad?, para ilustrar una verdad espiritual o moral. Por tanto, toma cualquier experiencia, cualquier evento, cualquier circunstancia para con ello ilustrar una idea. Es verdad que en una parábola encontramos muchos detalles, pero el propósito de estos detalles suele ser el crear un marco de referencia y reforzar la idea principal. Cada parábola solo tiene una enseñanza principal, salvo alguna excepción que ahora yo no puedo recordar. Pero siempre va a haber un tema principal. Y todos los demás detalles tenemos que apreciarlos en la medida en la que contribuyen a esclarecer, a enriquecer este tema principal. Un error muy común es tratar las palabras como alegorías, donde la alegoría es una metáfora, una sucesión de metáforas, es decir, de comparaciones, donde además puede haber una o más enseñanzas que pueden estar unidas por un mismo tema o tratar temas diferentes. Y donde efectivamente cada detalle tiene un propósito alególico, metafórico, por tanto contiene algún tipo de simbología, de simbolismo. Un ejemplo de interpretación alególica, por ejemplo, es la que nos ofrece Orígenes, interpretando este texto que hemos leído, donde dice que la torre es el templo, el lagar es el altar de las divaciones, el amo que va lejos señala el plan de Dios que permanece escondido después de haber acompañado a los israelitas a través del desierto con la nube y la columna del fuego. No, no voy a abundar, pero ¿os dais cuenta de lo enormemente subjetivo que es esto? Yo siempre diría, bueno, el amo aquí representa a Dios claramente, pero Orígenes veía no a Dios, sino el plan de Dios. Y evidentemente cada uno, dependiendo de lo que está viviendo en ese momento, de cómo le hable el texto y de las influencias que reciba, va a encontrar simbolismos que signifiquen cosas muy diferentes. Al final los estudiosos coinciden en que tratar de forma alególica un pasaje es algo forzado, subjetivo y generalmente exagerado. Ahora, esta es una palabra, claramente, Jesús va a hablar con palabras. Es una palabra bastante clara. Además, tenemos una referencia. Yo no sé si Jesús la tenía en mente, pero desde luego los oyentes la conocían y es el relato que hace Isaías de capítulo 5, donde también Dios se presenta a sí mismo cultivando una viña que representa al pueblo de Israel y esperando que dé frutos, ¿verdad? Por tanto, esta historia debió de resultar familiar a los oyentes de Jesús. Y Jesús comienza relatando esta palabra diciendo, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y mirad, podemos intentar darle un sentido a la cerca, y algunos ven en la cerca la ley, Dios puso la ley como un cercado que protege al pueblo e intentar identificar el lagar que simboliza, pero volvemos a caer en ese tipo de alegoría, de querer darle un sentido a todo, cuando posiblemente esto no estaba en la mente de Jesús ni en su corazón al compartir la palabra. En todo caso, yo creo que hay una idea que está sumamente clara aquí, que es la que coincide con el capítulo 5 de Isaías, y es la idea de que el dueño de esta viña hizo todo lo que cabía hacer para que la viña pudiera dar un fruto, para que pudiera prosperar, estuviera en condiciones de dar una buena cosecha. La queja en Isaías 5 del Señor es, es como habiendo hecho yo todo lo que hice por mi viña, pues cavar, poner las mejores vides en el mejor terreno, abonarlo, protegerlo, etcétera, etcétera. No quedó nada por hacerse, como siendo que puse tanto cuidado, al final la viña produjo uvas silvestres. Es decir, lo mismo que produce una mata en medio del bosque, sin ningún tipo de cuidados. No ha marcado ninguna diferencia el que escogiera la vid y que fuera una vid escogida la mejor tipo de uva que podría dar en un terreno escogido, cuidadamente labrado, trabajado, protegido, y al final produce lo mismo que algo silvestre. Y esto es muy frustrante. Aquí igualmente el Señor Jesús está subrayando que el dueño de la vid no dejó nada descuidado, hizo todo lo que podría esperarse esperando una gran cosecha y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mirad, a su tiempo posiblemente está describiendo aquí un lapso de tiempo de cinco años. ¿Por qué? No necesariamente, pero normalmente una vid en Palestina no empieza a dar fruto hasta después del tercer año. Yo planté un limonero en mi casa y tardó seis años en darnos el primer limón. Y me decían algunos, hay que darle con un palo, hay que apalearla, hacerle de todo. Bueno, al final, por mucho que insistimos, hubo que esperar seis años. Pues con la vid en el terreno de Palestina parece ser que los primeros tres años no da ningún fruto, es a partir del tercero. El cuarto año, la cosecha, el fruto que da, esos primeros frutos son dedicados a Dios. Por tanto, cuando por primera vez, la primera cosecha con la que se puede comerciar es la del quinto año. Y posiblemente el dueño conocedor de todo esto hubiera pactado con ellos. Bueno, a su tiempo, en el quinto año, cuando ya tengamos una cosecha que podamos vender y demás, pues vendré a recibir el pago, verdad, o lo que hayamos acordado. Evidentemente, no cabe esperar que el pago fuera en especies. Es decir, que el dueño enviara a este siervo para que recibiese de estos, del fruto de la viña, no quiere decir que recibiera los frutos. Es decir, que recibiera el pago en especies, kilos de uvas para transportar a donde fuera, sino que posiblemente la idea era que esa uva sería vendida y pues en dinero se le pagaría la parte acordada o proporcional, etcétera, etcétera. Más, lo que ocurre es que ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a muchos otros golpeando a unos y matando a otros. Bueno, no cuesta reconocer en estos criados a los profetas enviados sucesivamente por Dios a su pueblo. Alguno podría decir, bueno, pero el trabajo de los profetas no consistía en llevar fruto, no efectivamente, pero los profetas en el contexto de la alianza tenían el objetivo, por una parte, de garantizar al pueblo la fidelidad de Dios, recordarle sus promesas, llevar la palabra de Dios de ánimo, de esperanza, de sostén al pueblo, pero también de alguna forma velar por la fidelidad del pueblo hacia Dios, velar por el cumplimiento de la alianza, del pacto, denunciando los incumplimientos y manteniendo viva la memoria de las promesas de Dios, la expectativa en Dios. El fruto de la alianza es la fidelidad de Israel como respuesta a la fidelidad de Dios y eso es lo que tenían que entregar el pueblo, ¿verdad?, a los profetas. Pero las relaciones entre los profetas e Israel, entre los profetas y la vid y la viña, pues fueron dramáticas, ¿verdad? Esteban no duda en hacer la siguiente acusación cuando está pronto a que lo la piden. En Hechos 7, 52, él denuncia, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Decidme, ¿a cuál no habéis matado?, ¿a cuál no habéis maltratado? Jesús hace la misma denuncia también. Fijaos que en estos tres envíos sucesivos de siervos podemos captar una progresión de los malos tratos. El primero es golpeado y despedido con las manos vacías. El segundo es apedreado, herido en la cabeza e insultado. Y el tercero es asesinado. ¿Os dais cuenta de la progresión? Ahora, lo que parece inexplicable es el comportamiento del amo. Yo no sé vosotros, ¿no? Pero yo encuentro ahí como una obstinada esperanza que se manifiesta en seguir enviando a otros muchos con el mismo resultado. A unos golpearon, a otros mataron. Y lo que Jesús quiere poner en evidencia con esto es que frente al rechazo constante de Israel, la paciencia, la iniciativa incansable, la magnanimidad, la misericordia obstinada de Dios que vuelve siempre a Israel a pesar de sus maldades. ¿Os dais cuenta la paradoja? ¿Cómo actúan estos labradores malvados de una forma tan cruenta? Y sin embargo, con cuánta persistencia, con cuánta paciencia, con cuánta misericordia el dueño sigue operando, enviando uno tras otro sus siervos para recoger el fruto de la vid. Hasta que finalmente, dice, por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Por último, fijaos que con el envío del hijo se pone en evidencia el último intento realizado por Dios, es su extremo y definitivo mensaje a los rebeldes. No es el último en relación al tiempo, no el último de una serie de intentos, es el último porque es el definitivo, es el todo. Después de él ya no queda nada. De hecho, con esto Dios se hace pobre porque lo ha dado todo. En su inculable pasión por los hombres no se ha quedado ni a su hijo. Como dice Pablo, no es catimón ni a su propio hijo, ¿verdad? Fijaos que el adjetivo amado que utiliza aquí es el mismo que Jesús escuchó de su padre en el bautismo y en la transfiguración. Y continúa diciendo, más aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Fijaos que con la llegada del hijo, los labradores quizás pensaron que el dueño de la viña había muerto. Si no, pues también estaría pronto, ¿verdad? Pensarían ellos. En todo caso, identificaron que este era el heredero. Y en Palestina, en aquellos tiempos, como también hasta no hace mucho en España, ahora os cuento una anécdota, cuando el heredero no reclamaba una propiedad en un determinado periodo de tiempo, cualquiera que la reclamara tomaba posesión de ella. Y aquí en España yo conozco un caso en Vigo, concretamente, de alguien que construyó un galpón en un terreno público. Y luego el galpón lo fue reformando y terminó convirtiéndose en una casa. Y estuvo en ella, no recuerdo si viviendo 20 o 25 años, y al cabo de ese tiempo reclamó el terreno y lo poseyó, se le dio en propiedad, por, no recuerdo ahora el nombre de la ley, pero ocurría así. Y yo recuerdo de un terreno que a mí me interesaba para la iglesia en su momento, en la Plaza de España, y consulté acerca de ello y me dijeron, mira, si tú lo reclamas y el dueño no lo ha reclamado en tantos años, es tuyo o algo por el estilo, ¿no? No recuerdo ahora los detalles, pero algo así también existía en tiempos de Jesús en Palestina, ¿verdad? Y en ese sentido, ellos pues entendieron, mira, si no hay quien reclame la propiedad, matamos al heredero, entonces al final nosotros nos haremos con ella, seremos los poseedores y los dueños legales de la propiedad. Y aquí la aplicación está clara, los dirigentes judíos encontraron en Jesús un obstáculo para el control absoluto de Israel, de modo que decidieron deshacerse de él. Y esto es lo que habrían de hacer muy pocos días después, ¿verdad? Ahora, ya todo estaba decidido. Y de alguna forma, Juan lo resume muy bien en el capítulo 1, verso 11, cuando dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora hay como una especie de suspense cargado de dramatismo, provocado por la pregunta, ¿qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué pensáis? Después de que hayan matado a todos los siervos que ha enviado y que hayan sido capaces de matar a su hijo, ¿qué pensáis que va a hacer el dueño de la viña? Y ahora los verbos están en futuro. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ya no importa la conducta de los labradores, sino la decisión del amo. Y, bueno, era de esperar. Yo creo que el pueblo de Israel estaba muy hecho a la idea de que el pecado lleva consigo el castigo. Ellos conocían en su propia experiencia, en su propia historia, que cada vez que ellos fueron reacios a obedecer al señor, habían experimentado la reprensión del señor y cómo sus enemigos habían prevalecido y ellos habían sido castigados. Hasta ahí, lógico, hasta ahí, nada o todo previsible. Pero de repente debieron de quedar sorprendidos y espantados cuando añade, ¿verdad?, la expresión y dará su viña a otros. Una verdadera sorpresa para la mentalidad judía. Como decía, el castigo de Dios era una especie de causa-efecto esperable. Si tú obedeces, te van a seguir bendiciones. Si tú no obedeces, eso es lo que te va a esperar. La plaga, la langosta, el pulgón, el enemigo va a prevalecer. Es decir, vas a ser castigado. Pero, a pesar de todos los castigos que siempre habían recibido por su obstinado pecado, Dios siempre había vuelto hacia Israel. Israel siempre había seguido siendo el pueblo elegido. Para ellos era algo inconcebible que las promesas de Dios les fueran quitadas y ahora dadas a otros. Y esos otros posiblemente está Jesús hablando de nosotros, ¿verdad? Y continúa diciendo, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fijaos que esta cita está tomada del Salmo 122, o perdón, 118, versos 22 y 23, pero no de la Biblia hebrea, sino de su tradición griega, la Septuaginta. Y tenemos que tener presente también, yo creo que es un elemento curioso, que es de este mismo Salmo de donde fueron tomadas las expresiones pronunciadas cuando Jesús entra en Jerusalén montado sobre el pollino. Este es el Salmo donde declara, Osana, salva ahora. E igualmente la expresión, bendito el que viene en nombre del Señor. Es justamente de este mismo Salmo. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y he estado leyendo y encuentro cierta discusión, cierta discrepancia en cuanto a que si esta piedra que es cabeza del ángulo es la que se pone en el cimiento como la piedra angular, aquella que une dos muros, ¿verdad? O es aquella que corona la edificación, aquella que cierra la bóveda y que hace que se sostenga. Bueno, al final, cada uno cuando argumenta pues tiene razones y hay cierta hermosura en su planteamiento. Yo pienso, bueno, pues es que efectivamente pueden ser las dos. Puede ser algo fundamental e igualmente algo que ensamble el conjunto al mismo tiempo. En cualquier caso, la idea está clara. Por encima de que ya sea la que culmina el edificio y le da unidad o la que está como fundamento y que soporta todo el edificio, la idea es la de una inversión radical. Lo que es rechazado se convierte en el elemento esencial de la nueva construcción. Y una vez más, la idea es de que la humillación lleva a la gloria, ¿verdad? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará a su debido tiempo. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella palabra, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Fijaos, nuevamente se repite, se repite. ¿Os dais cuenta de que hace poco han estado cuestionando a Jesús, preguntándole de dónde le venía su autoridad, con qué autoridad hacía aquellas cosas y Jesús no responde, sino que les danza otra pregunta y les dice, bueno, ¿de dónde le venía la autoridad a Juan? Y ellos no quisieron responder. ¿Recordáis por qué? Porque, claro, si decía que del cielo, Jesús les podría decir ¿y por qué no lo seguisteis? ¿Por qué no obedecisteis? Pero si decían de los hombres, tenían miedo de la gente porque la gente tenía a Juan por profeta. Y entonces podían levantarse y considerar que habían blasfemado contra un profeta de Dios y lanzarse contra ellos y ellos perder el favor del pueblo. Así que por miedo al pueblo dijeron, no sabemos, se callaron la boca. Y aquí nuevamente es el miedo a qué dirán los demás de nosotros, miedo a que la gente se ponga en nuestra contra, lo que les impide ponerle la mano encima a Jesús, tal como ellos querrían, ¿verdad? Así que dejándole, se fueron. Pero la decisión de matar a Jesús ya está tomada, solo es cuestión de tiempo. La ejecución la dejan para el momento oportuno, pero eso ya está desde hace tiempo en su corazón. Seguimos leyendo a partir del verso 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Es dígito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron de César. Respondiendo, Jesús les dijo, data César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se maravillaron de él. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Fijaos, ya encontramos nuevamente a los fariseos y a los herodianos aliados anteriormente en el capítulo 3 verso 6 si no recuerdo mal se habían puesto de acuerdo para destruir a Jesús para matarlo aun cuando son polos opuestos ¿verdad? Son en principio grupos sociales que no no solo no tienen relación o puntos en común sino que se odian mutuamente se desprecian pero ante un enemigo común se encuentran puntos de convergencia y en esta ocasión son enviados por el Sanedrín después del fracaso de la comisión anterior que quería que Jesús se posicionara en cuanto a cuál era su autoridad para poder señalarlo como blasfemo y ante el fracaso bueno van a intentarlo de nuevo una nueva controversia y fijaos la expresión que traducimos para que le sorprendiesen en alguna palabra literalmente viene del mundo de la caza es entrampar es colocar cazar con trampa y por tanto la idea es con esta mentalidad ¿verdad? de prenderlo de cazarlo pero como una alimaña y plantean una cuestión que es muy típica de las discusiones rabínicas relativa a las normas de comportamiento práctico para ello se aproximan con una repugnante adulación repugnante por la hipocresía que se ve ¿verdad? le dicen maestro sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres sino que con verdad enseñas el camino de Dios yo entiendo que están queriendo ya conducir a Jesús a una respuesta determinada ellos debían de pensar que Jesús no iba a querer posicionarse de una forma favorable a la fuerza de ocupación indisponiéndose frente a sus conciudadanos y que optaría por la segunda propuesta que le van a hacer y por ello empiezan a decir tú no te cuidas tú dices lo que piensas tú eres muy sincero no te basas en la apariencia sino que hablas con verdad ya ya sabemos como como vosotros aceptáis la enseñanza del maestro pero de alguna forma esta discusión no está separada de la anterior anteriormente querían comprobar cuál era la autoridad de Jesús y ya que no había querido responderles directamente ahora intentan que se posicione pero en contraposición a la autoridad romana y de esa forma pues se va a ver obligado a descubrirse y revelar sus pretensiones pero ni así Jesús va a caer en la trampa verdad ni a declarar abiertamente el origen de su autoridad la pregunta tiene dos partes la primera es lícito dar tributo a César o no es decir está permitido pagar a César a Roma debemos de hacerlo es legal y la segunda aluda el comportamiento práctico a seguir es decir debemos de hacerlo o no y aquí veis también la hipocresía porque esto ya estaba resuelto ellos los fariseos los herodianos ya estaban pagando de hecho venían durante años pagando el impuesto a Roma así que aquí vienen preguntando si deben de hacerlo o si lo van a hacer ellos ya lo han hecho ¿verdad? ahora la pregunta está formulada de tal manera que piensan ellos y esto debió de requerir tiempo de formulación sólo se puede contestar con un sí o no así que no hay escapatoria posible lo hemos conseguido arrinconar ¿verdad? para que no nos salga con alguna cosa rara de tal manera que él tendrá que decir sí o no es dícito dar tributo a César o no se puede es legal sí o no la pregunta es clara queremos una respuesta clara y luego lo mismo ¿daremos o no daremos? ahora cualquiera que sea su respuesta los fariseos saben que Jesús va a estar firmando su condena de muerte porque o una de dos o pierde el favor del pueblo que es lo único que les está impidiendo a ellos actuar en contra de Jesús e intervenir directamente o si no va a ponerse en oposición a la autoridad de Roma o colaboracionista o rebelde ¿verdad? y por tanto si se niega no va a poder huir de la mano de los romanos así que la trama está bien urdida bien planteada hasta tal punto que yo creo que el argumento les pareció tan bueno que cuando llevaron a Jesús ante Pilatos ¿recordáis? Lucas describe que le acusaron diciendo en el capítulo 23 de Lucas verso 2 y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo un rey ¿os dais cuenta? a pesar de que no consiguieron que cayera en la trampa con la pregunta ellos dijeron esto es muy buen argumento así que lo vamos a utilizar y frente a Pilatos decidieron responder por él diciendo que había dicho lo que efectivamente no había dicho ahora fijaos que más él percibiendo la hipocresía de ellos ¿en qué está la hipocresía? bueno en el hecho evidente de preguntar o de hacer una pregunta que en realidad no busca conocer una respuesta ellos no necesitan una aclaración no están interesados en la verdad sino que es un pretexto para prender a Jesús para atraparlo para cazarlo para ponerlo en apuros ¿verdad? ellos ya se han determinado hace tiempo a cerrar sus corazones a cualquier cosa que venga de Jesús por ello les dice Jesús ¿por qué me tentáis? él ha entendido la pregunta perfectamente ya ve la intención de sus corazones no están buscando una respuesta es una trampa una tentación y de esta forma está desenmascarando las intenciones de sus adversarios sin embargo va a aceptar el juego y entra en él ¿verdad? le sigue el juego y les dice bueno traedme la moneda para que la vea era una moneda de plata que solo podía acuñar el emperador de hecho Herodes quiso acuñar monedas y solo podía acuñarlas de bronce otros materiales la plata estaba reservada para Roma y para el emperador en todo caso sí que representaba un denario la moneda la unidad monetaria de Roma al igual que la unidad monetaria en Europa es el euro ¿verdad? y un euro sería la representación del sistema monetario un denario es difícil de alguna forma establecer el valor que tendría hoy pero sí podemos encontrar una equivalencia porque sabemos que era el salario de un obrero de un día de trabajo ¿vale? pues haced cálculos y ya más o menos entendéis qué valor tendría el impuesto ahora hay aquí algo curioso Jesús les dice traedme la moneda para que la vea y ellos se la trajeron Jesús no tenía ninguna moneda en sus bolsillos pero ellos sí la tenían y ahí hay una preciosa ironía ¿verdad? Jesús les pregunta bueno ¿de quién es esta imagen y la inscripción? y ellos le dicen de César fijaos esa moneda ese denario con la imagen de César y con la inscripción que llevaba de alguna forma representaba el orden instaurado por los romanos tenía impresa la imagen del emperador y una inscripción blasfema decía Tiberio César hijo del divino Augusto por otra parte el título de Pontifex Maximus ¿verdad? y todo ello estaba condenado por la ley que ellos siempre tenían en la boca la ley les prohibía tener o hacerse ninguna imagen para adorar y allí tenían un denario con la imagen de un hombre que se llamaba a sí mismo Dios hijo de un Dios ¿verdad? y en ese sentido ellos constantemente estaban hablando de la ley pero sin embargo llevaban ese ídolo en sus bolsillos y lo utilizaban para pagar el impuesto a Roma de esa forma la trampa es descubierta del todo y respondiendo Jesús les dice dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios fijaos que mientras los fariseos y herodianos plantean la pregunta en términos de dar es dígito dar debemos de dar o no dar Jesús responde con una palabra distinta no es el mismo verbo dar sino un verbo que significa volver a dar es decir devolver por tanto lo que está diciendo Jesús aquí es que mira si esta imagen o esta moneda lleva la imagen del César es porque le pertenece esto es lo mismo que el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados que es las arras de nuestra herencia verdad la idea del sello vosotros sabéis que en la antigüedad el sello la imagen del escudo de aquello que representaba el linaje se ponía en todos los lugares para señalar lo que era de tu pertenencia esto ocurre aún en las casas de nobles y aquí en Galicia en los pazos encontramos los escudos normalmente verdad que identifican al propietario de aquella casa noble a qué familia pertenece al igual que en los carromatos aparece o en las cartas el escudo de la casa real identifica que pertenece a la casa del rey en nuestro caso Felipe VI en ese sentido si esta moneda lleva la imagen de César es porque es suya le pertenece por tanto devolver será es suya tiene todo el derecho dadle lo que es suyo pero de igual manera Jesús va a decir también Dios tiene derecho a su propiedad y si nos preguntamos bueno qué es lo que pertenece a Dios sólo se puede dar una respuesta y es nosotros mismos que somos los que llevamos su imagen en nosotros en nosotros está impresa la imagen de Dios lo que quiere decir que igualmente le pertenecemos que somos suyos y somos suyos doblemente por creación y porque nos ha comprado ¿verdad? nos ha redimido él ha pagado el precio para liberarnos y para hacernos suyos entonces continúa diciendo en el verso 18 vinieron a él los aduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara la esposa pero no dejare hijos que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano hubo siete hermanos el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia y el tercero de la misma manera y así los siete y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer en la resurrección pues cuando resuciten de cual de ellos ella perdón será ella mujer ya que los siete la tuvieron por mujer entonces respondiendo Jesús les dijo no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles que están en los cielos pero respecto a que los muertos resucitan no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es un Dios de muertos sino de vivos así que vosotros mucho erráis fijaos la sucesión ¿verdad? como primero vienen los escribas junto con los ancianos los líderes del pueblo luego los fariseos junto con los elodianos todos fracasan y en esta ocasión van a venir los saduceos que dicen que no hay resurrección comenta Marcos y le preguntan sobre la resurrección precisamente ¿quiénes son los saduceos? bueno los saduceos son un colectivo dentro del pueblo de Israel un grupo realmente político religioso de corte aristocrático es decir estaban en la cúspide de la pirámide social estaba formado por personas ricas e influyentes básicamente del gremio de los sacerdotes y su campo de influencia especialmente era el culto en el templo y tenían la exclusiva del nombramiento del sumo sacerdote siempre era elegido entre ellos ¿verdad? y en el ámbito de Sanedrín su poder estaba de alguna forma contrarrestado por la presencia de los escribas y los fariseos ellos serían como no la oposición el gobierno ellos eran minoría dentro de Sanedrín y por tanto su capacidad para controlar la vida de la nación estaba muy limitada no obstante tenían mucha influencia por su peso por su economía por el poder nombrar el sumo sacerdote y porque eran la casta sacerdotal ahora en cuanto a doctrina no creían en la inmortalidad del alma ni que hubiera un premio y un castigo personales ni en la resurrección como señala Marcos y en Hechos 23.8 se nos dice también que los aduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu tampoco creían en los seres espirituales ángeles o espíritus otra característica de los aduceos es que no es que no aceptaran como escritura sagrada los libros apienciales o proféticos o históricos que los aceptaban pero en un grado menor ellos le daban una autoridad máxima al Pentateuco para ellos lo importante de las escrituras eran los cinco primeros libros y los demás estaban tenidos en cierta consideración pero a veces incluso despreciados desde luego no era comparable con la autoridad que manaba del Pentateuco y la pregunta que formulan a Jesús bueno no es como la anterior que podía acabar con una revuelta que los romanos vinieran acusando a Jesús de revolucionario y aquello terminara con su ejecución sino que es una cuestión más bien académica ellos están apuntando hacia dejar a Jesús en ridículo quieren mostrarlo como alguien ignorante como un falso maestro y paradójicamente se dirigen a él llamándole maestro y dicen Moisés nos escribió que si el hermano de alguno bueno recordáis ¿verdad? cuentan esta historia acerca basada en una ley la ley del levirato que viene de la palabra latina levir que significa cuñado la ley de los cuñados y esta ley surge de Deuteronomio 25 versos 5 y 6 que establece que cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco y el primogénito que ella diere a luz sucederán en nombre de su hermano muerto para que en nombre de este no sea borrado de Israel esta ley tenía un triple propósito por una parte el objetivo de esta ley era levantar descendencia a la persona fallecida es decir cuando uno moría sin descendencia se acababa su nombre no tenía continuidad y no querían que desapareciera su memoria de tal manera que para que continuara su nombre en medio del pueblo era de alguna forma obligado él levantar la descendencia y esta era la responsabilidad de su hermano del hermano de la esposa del cuñado ahora bien en primer lugar por tanto levantar la descendencia al fallecido en segundo lugar evitar que la mujer se casara con un extranjero y en tercer lugar y era consecuencia de que no se casara con el extranjero que las propiedades quedaran dentro de la familia que no cambiaran de tribu así que los saduceos nuevamente buscan pillar a Jesús en un renuncio dejarlo en ridículo ellos no quieren aclarar ninguna duda ellos no tienen duda no creen en la resurrección así que la pregunta que están formulando es sencillamente inventando una casuística un caso grotesco exagerado llevado al extremo para demostrar lo absurdo de creer en la resurrección y el caso pues es el que presenta de una mujer que se casa con un hombre y este muere y entonces se casa con el hermano y también muere sin tener descendencia y así se casan los siete hermanos y mueren los siete y después ella se muere sin que haya descendencia y la pregunta bueno y al final con quien la emparejamos de quien va a ser esposa porque todos la tuvieron por esposa en esta vida entonces cuando resuciten con quien va a estar con cual de los siete para demostrar esto es absurdo esto no puede ocurrir ahora no sé si os extraña a vosotros pero no es algo extraño el hecho de que una verdad tan fundamental para nosotros como ese tema de la resurrección fuera objeto de controversia en tiempos de Jesús tenemos que tener presente que durante muchos siglos en la fe hebrea estaba ausente toda idea de inmortalidad del alma y de resurrección de los cuerpos de hecho la creencia en la vida después de la muerte es algo que se va a desarrollar muy posteriormente y que aparece en los libros precisamente que los aduceos no consideran importantes desde luego en el Pentateuco no está plasmada esta idea la idea más bien es que si tú eres fiel a Dios vas a recibir las recompensas en esta vida y vas a vivir bien en esta vida y si no vas a ser castigado en esta vida pero no hay unas consecuencias futuras y en ese sentido dado que ellos solo contemplaban como autoritativo el Pentateuco pues no es extraño que llegaran a esta conclusión ahora la pregunta que ellos plantean tiene dos elementos por una parte el hecho en sí de la resurrección existe la resurrección es verdad o no que se puede resucitar y la segunda parte tiene que ver con el modo en que resucitamos que va a pasar cuando resucitemos cómo serán las relaciones y Jesús comienza precisamente aclarando este segundo aspecto y además va a precisar la causa del error de ellos les dice no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y hay poder de Dios fijaos es muy impactante esto verdad por una parte les dice mira es que bueno me ha ocurrido a mí discutiendo con alguien y no recuerdo ahora cuál era el motivo de discusión pero diciendo como que era imposible y es que no recuerdo qué yo le decía pero mira es que partes de una premisa equivocada estás partiendo de una visión meramente humanista es decir considerando que Dios no existe porque si Dios es real Dios existe y Dios es quien dice ser es decir que es un Dios todopoderoso para Dios no hay nada imposible por tanto aquello que tú dices no es que es imposible que esto ocurra no si Dios existe no hay nada que sea imposible que ocurra todo puede ocurrir verdad dentro de 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 iba a decir de una lógica no humana conocéis todos este tipo de argumentación que en un tiempo pues regímenes comunistas compartían como los aduceos para intentar ridiculizar la fe mostrando que era algo absurdo y decían bueno si Dios existe y es todopoderoso Dios puede crear una roca tan grande que ni él mismo pueda levantar ¿entendéis la pregunta? la propia pregunta es un círculo vicioso es decir se responde a sí misma de una forma engañosa si Dios lo puede todo puede crear una roca tan pesada que ni él mismo pueda levantarla si no la puede levantar no puede todo y si no la puede crear porque puede levantar todo entonces tampoco lo puede todo pero es una pregunta tramposa en todo caso efectivamente ignoran el poder de Dios es algo que no les entra en la cabeza el hecho de que Dios puede hacer lo que él dice que puede hacer y él puede resucitar a las personas muertas y darles una nueva vida para Dios nada es imposible porque cuando resuciten de los muertos sigue diciendo ni se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles que están en los cielos y aquí no dudo de que la alusión a los ángeles pueda contener una puya contra los saduceos porque ellos negaban la existencia de los ángeles y aquí no, no van a ser como los ángeles que decís que no existen y fijaos que Jesús no va a negar la corporeidad de los resucitados como si hacían los griegos los griegos veían la materia como algo malo y creían en una vida después de esta vida pero en la que el espíritu se libraría de la parte material ¿verdad? no obstante Jesús afirma que la existencia va a ser distinta a como es aquí en la tierra no va a ser igual seremos como los ángeles ¿en qué sentido? bueno él habla de las relaciones no nos daremos en casamiento ni nos casaremos ¿verdad? posiblemente no nos reproduciremos no hay una necesidad de ello y en ese sentido bueno podríamos entrar en detallar pero sería mucho imaginar en todo caso lo que Jesús está especificando aquí es que hay una nueva creación que va a superar toda nuestra imaginación y Dios va a hacer algo nuevo y acerca del hecho de la resurrección en cuanto a si es posible o no Jesús va a responder con una demostración insólita les cita un pasaje de Éxodo 3.6 que es el de la zarza ardiendo y donde Dios se presenta a Moisés ¿recordáis? yo me imagino que aquí ellos también se tienen que haber sentido disgustados sino ridiculizados ellos que van a ridiculizar a Jesús salen ridiculizados porque se vanagloriaban de ser especialistas en la escritura el pentateuco era su especialidad no se les pasaba ni una coma ni una tilde y Jesús les echa en cara que están equivocados porque son ignorantes de la escritura ignoran la escritura no saben lo que dice la escritura y les quita el pentateuco el éxodo y les dice pero respecto a que los muertos resucitan no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob bueno todos ellos habían muerto mucho tiempo antes y sin embargo Dios no se refiere a ellos como algo pasado como si dijera yo fui el Dios de Abraham yo estuve con Isaac cuando él vivía en la tierra o en aquellos tiempos de su existencia o con Jacob no él dice yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob afirmando que sigue siéndolo ahora Jesús no busca para responder un texto que hable sobre la resurrección sino uno que habla sobre Dios no habla como un filósofo platónico como un teólogo sino que habla de un Dios que no es un Dios de muertos sino Dios de vivos y su argumento nos lleva a reflexionar sobre dos elementos el poder de Dios para crear cosas nuevas y la fidelidad de Dios en cuanto a que Dios siempre mantiene sus promesas la alianza no puede ser interrumpida ni siquiera por la muerte y termina diciéndole así que vosotros mucho erráis es decir andáis muy equivocados acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarre con todo el corazón con todo el entendimiento con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle fijaos y ahora nuevamente viene un escriba que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien es decir esta persona se quedó maravillado admirado de la inteligencia del conocimiento que Jesús había expresado para callar a los saduceos seguramente la pregunta de los saduceos era una fórmula repetitiva para disputar con los fariseos con los escribas acerca del tema de la resurrección y me imagino que generalmente nunca habrían encontrado una forma de responder satisfactoriamente a los saduceos de tal manera que cuando este 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 escriba escucha a Jesús responder wow que razón tiene que bien ha respondido y esto le anima a querer también plantearle una cuestión parece sincero parece una persona bien intencionada por fin alguien quiere encontrar una respuesta sin embargo Mateo nos dice que también la pregunta que formula busca la trampa busca como pillar a Jesús en algún tipo de respuesta inconveniente que le pueda dejar mal no obstante Jesús lo trata de una forma totalmente cordial de manera distinta la pregunta es ¿cuál es el primer mandamiento de todos? bueno esta pregunta surge de una forma cuasi natural por el ambiente que se vivía en tiempos de Jesús una de las preocupaciones constantes del pueblo de Israel era llevar una vida que agradara a Dios y para eso estaba la ley de Moisés la ley te decía que era lo que Dios esperaba que tú hicieras pero con el correr del tiempo se fueron introduciendo y acumulando numerosas normas porque se quería estar convencidos seguros de que ninguna situación de la vida cotidiana quedara sin regular por ejemplo la ley dice que seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día descansarás no puedes trabajar ni tú ni tu jornalero ni tu casa ni tus animales nadie en tu casa está claro el séptimo día está prohibido trabajar vale pero que es trabajar levantar un peso es trabajar por supuesto no puedes levantar pesos pero entonces no puedo levantar la ropa no puedo vestirme porque mi muda pesa no hombre tampoco se trata de que andes desnudo y entonces había que repensar cómo cumplir la ley para agradar a Dios es decir cuánto peso puedo levantar sin que sea un trabajo y entonces decidieron vale todo lo que pesa más que un huevo cocido se considera trabajo entonces no puedes levantarlo pero si pesa menos que un huevo cocido entonces sí y entonces pues con ese tipo de normas y detalle de la ley se cubrieron de gloria es decir habían detallado cosas del todo absurdas vale no debo de trabajar en el día de reposo el viajar es un trabajo sí por supuesto pero entonces tengo que quedarme sin moverme no puedo andar nada no hombre en tu propiedad en tu casa claro que puedes moverte e incluso una milla desde donde termina tu propiedad también te está permitido pero más allá no porque ya sería un desplazamiento y entonces pensaban bueno y si donde termina mi propiedad clavo con una estaca una cuerda que mide otra milla y la extiendo eso sigue siendo mi propiedad a partir de ahí podría caminar otra milla bueno ya se liaba y tenían que ir en el detalle no esto está permitido esto no de tal manera que habían llegado a elaborar una lista de 365 prohibiciones 365 mandamientos negativos los mismos que los días del año 248 imposiciones mandamientos obligaciones que era el número que se creía en aquella época que tenían los miembros del cuerpo lo que sumaba 613 mandamientos las mismas letras que tenía el decálogo así de paranoicos estaban ahora en medio de ese barullo de normas de reglas era muy complicado todo porque a veces había normas que se contradecían claro no puedes cargar no puedes trabajar en día de reposo pero tienes que cuidar de tus animales y si tu animal caía en un hueco en una fosa en un día de reposo ¿podías rescatarlo o no? ¿tenías que esperar al día siguiente? no pues en ese caso como está en riesgo la vida del animal entonces se permite que hagas el esfuerzo y lo levantes ¿entendéis? y entonces se hacía necesario clarificar la jerarquía de mandamientos es decir ante una colisión de mandamientos cuando hay mandamientos contradictorios ¿cuál debe de prevalecer sobre el otro? y en esa maraña de mandamientos estará una discusión constante entre escribas fariseos ancianos y demás así que la pregunta tiene todo el sentido ¿cuál es el mandamiento más importante? viendo que Jesús realmente tenía sabiduría de Dios le pregunta y Jesús responde uniendo dos pasajes del Pentateuco el primero es de Euteronomio 6.4 que es el inicio del Semá Israel que son las palabras iniciales escucha oh Israel ¿verdad? y que además es una profesión hacía de profesión de fe que todo israelita abría y cerraba la jornada con esta oración es decir todos la repetían por la mañana y por la noche y entonces le dice el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y más que intentar darle un significado a cada una de estas expresiones corazón alma mente y fuerzas yo creo que la idea del fondo de fondo es que la totalidad y plenitud de la persona es lo que hay que entregarle a Dios ¿verdad? hay que amar a Dios con un amor que brota del centro de la persona y que invade todas las facultades es decir la respuesta del hombre tiene que ser completa y el segundo está sacado del Levítico 19-18 el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos ambos eran conocidos pero nunca se habían puesto a la par el uno y el otro y es importante la puntualización amar al prójimo como a ti mismo lo que es muy distinto de ser egoísta hay un sano amor a uno mismo que está en la base del auténtico amor a los demás hay una buena relación con uno mismo que constituye el fundamento de las relaciones auténticas con los demás hay muchas personas que son incapaces de amar verdaderamente a los demás porque son incapaces de amarse y aceptarse a sí mismos y como no se soportan como no admiten sus errores tampoco van a admitirlos de los demás y no pueden amar a otros porque son incapaces de amarse a sí mismos fijaos que la pregunta era cuál es el primer mandamiento y Jesús responde dando el primero y el segundo ¿verdad? y uniéndolo al primero formando un todo porque juntos constituyen el mandamiento mayor y entonces interviene el escriba aprobando la respuesta de Jesús ¿verdad? diciendo entonces el escriba dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento y con todo el alma y las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios y esta última expresión adquiere una mayor relevancia si pensamos que fue pronunciada en el templo en el patio del templo es decir donde se estaban presentando todos los sacrificios y toda la tradición sapiencial y profética está de acuerdo con esto que está diciendo ahora aquí este escriba en cuanto a reconocer la preeminencia de la fidelidad y el amor sobre cualquier culto que se basa en expresiones de labios y rituales en el ámbito del templo Isaías denunciaba al pueblo diciéndoles acerca de el ayuno que Dios había escogido que crees que lo que a mí me agrada es que os mortifiquéis el cuerpo que os privéis de alimento que os hagáis daño no el ayuno que yo he escogido es que ames a tu prójimo eso es lo que a mí me complace y constantemente el profeta está verdad diciendo que si este pueblo de labios me honra pero el corazón está lejos de mí no esto no es lo que agrada a Dios y entonces Jesús viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios si es verdad lo que dice Mateo que había venido para pillar a Jesús es curioso como ha habido un cambio en su actitud y Jesús reconoce al final no importa cómo has venido qué es lo que te motivó ahora mismo tú no estás lejos del reino de Dios no obstante lo dramático es que aún no estás en el reino que hace falta dar un paso más verdad y entonces ya ninguno osaba preguntarle bueno termina y no tenemos tiempo para desarrollar los siguientes pasajes pero termina el capítulo señalando de alguna forma la deidad de Jesús cuando subraya el hecho de que en el salmo 119 si no recuerdo no no es en el 119 en el salmo 110 un salmo mesiánico verdad citado en el Nuevo Testamento de forma repetida David llama a su hijo señor verdad llama al Mesías señor y dice esto qué sentido tiene si es al revés es el hijo el que llama señor al padre no el padre al hijo porque entonces David le llama señor está reconociendo como alguien superior a él con más autoridad y efectivamente era así porque el descendiente el Mesías no sólo era un descendiente de David era mucho más era el ungido era el hijo de Dios verdad y esto era algo que sabía y finalmente invita a la gente a guardarse de la de la hipocresía de los escribas de los fariseos y muestra su conducta hipócrita que pues amaban andar con las ropas de luditos recibir salutaciones en los lugares públicos sentarse en las primeras sillas tener puestos de honor buscaban el aplauso de la gente verdad pero dice guardaos de este tipo de actitud y finalmente subraya la ofrenda de la viuda destacando una lección importante esta viuda fijaos que es curioso porque Jesús se muestra como una persona curiosa yo creo que a nosotros nos incomodaría como si ahora al pasar la ofrenda en el culto Jesús fuera al lado de la persona que lleva la bandeja mirando lo que echa cada uno y Jesús se pone allí donde estaban las ofrendas a mirar y parece que la práctica era que la gente decía cuánto ofrendaba y para qué ofrendaba había distintos cuernos donde se depositaba la ofrenda y entonces se cantaba Jesús podía escuchar estaba escuchando allí junto con los discípulos lo que estaba ocurriendo cuando una viuda echa dos blancas que era la moneda más pequeña que existía en nuestro contexto dos céntimos no hay ninguna moneda menor y ella echa eso y Jesús llama la atención mirad esta mujer ha dado más que todos los demás y habéis escuchado que hay gente que ha dado cantidades inmensas pero esta es la que más ha dado porque los demás de su abundancia dieron lo que le sobraba dan con comodidad que Ortega el dueño de Inditex haga donaciones de 80 millones de euros pues no es significativo a él no le hace pobre ese donativo él tiene según la revista Forbes más de 60 mil millones de euros no sé qué porcentaje serían 80 millones pero es una nadería es un cero coma algo de su fortuna sin embargo esta mujer dio el 100% de lo que tenía y algo me hace pensar que Dios no permitió que pasara hambre por no tener esas dos blancas ¿verdad? y Dios reconoció una importante lección lo que a él le agrada no es cuánto damos sino la actitud de nuestro corazón cómo damos ¿verdad? por eso la enseñanza la escritura nos enseña que Dios ama al dador alegre al que es capaz de que cuando da experimentar alegría que Dios os bendiga vamos a terminar con una oración y quisiera invitar a Samuel que por favor nos dirigiera 2 4 9 9 9 10 9 10 Gracias.